La conejita favorita de todos volverá muy pronto. Tras haberse filtrado hace unos días, se confirma una nueva adaptación animada de la franquicia Bunny Girl Senpai. Luego de una temporada en 2018, una película en 2019 y otras dos películas en 2023, fue anunciado un nuevo proyecto que adaptará el llamado Arco de la Universidad. ¿De qué trata? No me lo pregunten. A duras penas me acuerdo de lo que vi en la serie, pero al parecer se basa en el volumen número 10 de las novelas ligeras originales. La cosa, la situación, la incógnita es la siguiente. No se especificó el formato en el que vendrá el nuevo proyecto animado, si otra película o una serie de episodios como tal. Dejen un comentario y díganme qué opinan de esta noticia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!